Llantas económicas, con los mejores precios del país, con unidad móvil y servicio a domicilio presenta Mercado de Carnes La Holandesa, visitamos en nuestras cuatro sucursales Oblato, Santa Fe, Arenales, Zapatíos y Santa Margarita Cerramos los miércoles, la carne más rica y fresca presenta Jaboncito y agua, mami, papi, mami, me voy a bañar, para no, para no, para no verme tan mal Jaboncito y agua, jaboncito y agua, me voy a bañar con jaboncito y agua, jaboncito y agua, jaboncito y agua ¡Jaboncito y agua! Te esperamos en Autopartes Americanas con el mejor precio en refacciones nacionales e importadas Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al programa más limpio y fresco de la televisión Jaboncito y agua, con Len, el cantante de los niños Hoy nos encontramos en Mercado de Carnes La Holandesa, sí, calle 56, esquina Jade ¿A ti se te antojó una carnita asada? ¿Un cozolito? ¿Un menudo? Pues vente para acá, te estamos esperando 56 y Jade, ¿pero qué te parece, Mimi? ¿Qué les parece, chicos? Si nos vamos con nuestro siguiente musical o con nuestro primer gran musical Desde Mercado de Carnes La Holandesa Distribuidora y comercializadora El Negro En la calle 13, Mercado de Abastos Con el mejor precio y troquetas, el alimento más sano para tu mascota Una tradición en Guadalajara presenta Necesito pesito, necesito pesito, necesito pesito, necesito pesitos Pesitos para gastar, pesitos para viajar Pesitos para el camión, pesitos para el avión Pesitos para ir al mar y de la vida gozar Pesitos, pesitos, sí, para poderme pasear Necesito pesito, necesito pesito, necesito pesitos Pesitos para gastar, pesitos para llamar Pesitos para celular, pesitos para laptop Pesitos para marcar y de la vida gozar Pesitos, pesitos, sí, para ponerme a chatear Necesito pesito, necesito pesito, necesito pesitos Pesitos para gastar, pesitos para vestir Pesitos con pantalón, pesitos para un reloj Pesitos para lucir y de la vida gozar Pesitos, pesitos, sí, para poder presumir Necesito pesito, necesito pesito, necesito pesito, necesito pesitos Pesitos para gastar, pesitos para comer Pesitos para ir al pan, pesitos para la pizza Pesitos con una torta y un orden de camarón Pesitos, pesitos, sí, para mi lechita comprar Necesito pesito, necesito pesito, necesito pesito, necesito pesitos Pesitos para el fútbol, pesitos para un balón Pesitos para el fútbol, pesitos para el frontón Pesitos para el fútbol, pesitos para ir al gym Pesitos, pesitos, sí, para este cuerpito lucir Necesito pesito, necesito pesito, necesito pesito, necesito pesitos Yo ya me voy a chambear, ya me voy a trabajar Para poderme pasear, para poderme llamar Para poderme vestir y poderme presumir Para poderme comer y poderme divertir Necesito pesito, necesito pesito, necesito pesito, necesito pesitos Distribuidora y comercializadora El Negro En la calle 13, Mercado de Abasto Con el huevo, marca la joya al mejor precio Una tradición de Guadalajara presentó Y continuamos en Mercado de Carnes La holandesa, sucursal o platos Nos encontramos con Alejandro Alejandro, ¿qué es lo que estás despechando? Es bistec de centro de paloma para asar Para que este fin de semana se vayan a pasear Delicioso, pero dime el precio 78 pesos el kilo y sale muy blandito, se los recomiendo La mejor carne, la de Mercado de Carnes, la holandesa La carne más rica y fresca Pero vámonos con más diversión Super Tortas Ahogadas Robes La magia de la torta ahogada con la entrega a domicilio más rápida Llámanos 3618 7524 Celebrando su 36 aniversario Presenta Para realizar mis sueños ¿Qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Tu ranojano amor Lo único que sé Es que ya no sé quién soy De dónde vengo y voy Desde que te vi Mi identidad perdí En mi cabeza está Solo tú y nadie más Me duele al pensar Que nunca me obceras De mi enamorarte Mira que el día que de mí Te enamore yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y ser un honor Dedicarme a ti Esto quiera a Dios El día que la me enamore tú Voy a ver por fin De una vez la luz Y me desearé Y me desearé De esta soledad De la esclavitud Ese día que tú En mi amor Te enamores tú Veré por fin Veré por fin De una vez la luz Desde que te vi Mi identidad perdí En mi cabeza está Solo tú y nadie más Me duele al pensar Que nunca me obceras De mi enamorarte Mira que El día que de mí Te enamore yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Te protegeré Y ser un honor Dedicarme a ti Eso quiera Dios El día que de mí Te enamore tú Voy a ver por fin De una vez la luz Y me desearé De esta soledad De la esclavitud De la esclavitud Ese día que Tú de mí Amar Te enamores yo Vené por fin De una vez la luz De una vez la luz De mi amor Ya lo sabes Es viernes Es sábado Domingo Y vas a festejar Con tu familia Hay que venir al mercado De carnes La holandesa Los estamos esperando Supertortas ahogadas rovers La magia de la torta ahogada Celebrando su 36 aniversario Te esperamos con el mismo servicio Y calidad que siempre nos distingue Y que marca la diferencia La torta ahogada Con más carne Riquísimos tacos dorados De picadillos Sesos Chorizo Moruses Y frijol Además tacos blanditos Y mini tortas Estamos a tus órdenes De 9 a 4 de la tarde En nuestros dos establecimientos Próximamente en Zapopan Todos nuestros productos Se preparan el mismo día Convirtiéndonos En supertortas ahogadas rovers La magia de la torta ahogada Papás y mamás Marquen a los números Que aparecen en pantalla Y ordenen la mejor pizza del mundo A mi me gusta la de peperoni Con aceitunas A mi la de champiñones A mi la de peperoni A mi la hawaiana Pizzas Pino y Bouch Desde 1992 Te invitamos a disfrutar De una gran variedad En pizzas Llénate de sabor Con nuestros paquetazos A los mejores precios Rebanada de pizza Más una cerveza Solo 38 pesos Rebanada de pizza Más media Orden de alitas Y refresco en lata 55 pesos Pizza grande 79 Prueba nuestras especialidades Margarita Alpastor Ranchera Entre otras Además Papas a la francesa Espagueti Pino Wins Cerveza Refresco Y más Entrega a domicilio Te esperamos En pizzas Pino y Bouch Restaurante Bar Campestre Los Cántaros Ofreciéndote El mejor porrego Lechón Pollo y chorizo al horno Disfruta de la más rica Botana mixta Arrachera Peinecillo Frijoles Queso fundido Guacamole Y sabrosas salsas Sin faltar El mejor pescado Sarandeado de Jalisco Además Camarones Tostadas de ceviche Molcajetes Acompañado De la especialidad De la casa Cantaritos En diferentes presentaciones Con tequila Tapatío Cerveza Y bebidas refrescantes Música en vivo Los potrillos De nuevo ladero Te esperamos Todos los días De la semana En restaurant Bar Campestre Los Cántaros Al mencionar este comercial Un cantarito gratis Bar Cocinas La mejor opción A nivel nacional Para la fabricación De su cocina Todo lo que usted necesita Herrajes Cubiertas Equipos Madera Somos un equipo Dedicado a la satisfacción De nuestros clientes Pensando en sus necesidades Contamos con todo Lo que su cocina requiere Para su total funcionamiento Además de nuestro Extenso surtido En línea blanca Ofreciéndole Una línea completa De sanitarios Y accesorios Visítenos Y compruébelos Bar Cocinas Todo lo que necesita Para su cocina Y recuerden Por precio Calidad Y garantía Marvel Tapicería MV Marvel Tapicería Precio Calidad Y garantía Somos la gran distinción En cuestión de trabajo Y calidad En el ramo De tapicería Especializándonos En el hogar Automotriz Oficinas Hoteles Casinos Restaurantes Antros Bares Empresas Teatros Y más Así como también Barcos Aeroméxico José Cuervo Suzuki Entre otros Fabricamos muebles A tu diseño Y medida Llámanos Servicio de recolección Y entrega sin costo 1370-6697 20 años A tu servicio MV Marvel Tapicería Taller Juanra Celebrando su 20 aniversario Te espera con el mejor servicio Los líderes en suspensiones Los expertos En afinación Balanceo Frenos Entre otros servicios Taller Juanra Con tecnología alemana Celebrando su 20 aniversario Te espera Llantas económicas Calidad al mejor precio Somos los número uno En rines y llantas De alta calidad Contamos con una gran variedad De las mejores marcas Facilidades de pagos Con tarjetas participantes Te mejoramos cualquier precio Mayoreo y menudeo Llámanos Presupuestos sin compromiso 3618-7109 Llantas económicas Glacial Automotriz 20 años A tu servicio Los especialistas En aire acondicionado Calefacciones Compresores Carga de gas Instalaciones completas De aire acondicionado Contamos con reparación De todas las marcas Nacionales e importadas Venta e instalación De equipos nuevos Revisión Y presupuestos Sin costo Aceptamos tarjeta De crédito Y débito Te esperamos En Avenida Agustín Yáñez 2222 Esquina Avenida Unión Colonia Moderna Al mencionar este comercial La carga de gas Sencilla 300 Doble 600 Cambio de aceite Fallas electrónicas Direcciones hidráulicas Transmisiones automáticas Suspensiones Frenos Sistema de enfriamiento Y aire acondicionado Mecánica en general Verificación vehicular Damas Servicios Flotillas Y grandes empresas Contamos con paquetes De mantenimiento Ajustándonos a tu presupuesto Presupuesto sin compromiso Menciona este comercial Y te regalamos El holograma de verificación En tu afinación Lobby Multiservicios Mariscos El Güero de Boulevard Celebrando nuestro 35 aniversario Manteniendo la tradición En los hoteles Ofreciéndote el cóctel Con más camarón Ven y compruébalo También disfruta De nuestro delicioso ceviche Además La más grande variedad En platillos de pescado Y camarón Como camarón al gusto Jaiba Tarta de camarón Y más 365 días del año Para ti Recuerda Si no son Mariscos El Güero de Boulevard No son los originales Consciente a tu paladar En Mariscos El Güero de Boulevard Celebrando nuestro 35 aniversario Autopartes Americanas Te ofrece Venta de refacciones automotrices Para todas las marcas Motores a gasolina y diésel Motor y clutch Todas las marcas Nacionales e importadas Además Venta de montacargas Y refacciones De las marcas Nissan Toyota y Max A los mejores precios Para más información Visita nuestra tienda en línea www.autopartesamericanas.amahuebs.com Te esperamos en Autopartes Americanas Mosquiteros Gladys El producto más novedoso del mercado Olvídate de los insectos a la hora de dormir Sobre todo de los molestos zancudos y moscas Además Previene las fatales enfermedades Del zancudo del dengue y el brasileño Con nuestros mosquiteros Gladys Encuéntralo en distintos tamaños y colores De la calle 13 Mercado de Abastos Con el negro Recuerda El producto más novedoso del mercado Mosquiteros Gladys Mercado de carne holandesa Atención Restauranteros Comedores industriales Taqueros Torteros Bidierías Menuderías Amas de casa Y todo el ramo de la industria alimenticia Somos tu mejor opción En precio y calidad Con la carne más rica y fresca Visítanos en nuestras cuatro sucursales Arenales Santa Fe O Blatos Y en la matriz Santa Margarita Ven y compara precios No lo olvides Tu mejor opción Mercado de carne holandesa Me voy a bañar con jaboncito y agua Jaboncito y agua Jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Y recuerden que el mejor pastor La mejor adobada El mejor chorizo para sarcha Molón Todo esto lo encuentras En las cuatro sucursales De Mercado de Carnes La Holandesa Que son Oblatos Santa Fe Arenales Zapatíos Y su matriz Santa Margarita Automotriz Alcalá Los líderes de mecánica en general Transmisiones automáticas Electrónicas Frenos Reparación de motores Fallas electrónicas En full inyección Afinaciones Suspensiones y más Presenta Tía, tía Le quiero decir algo ¿Qué quieres? Hermano, hermano Te quiero decir algo ¿Qué? Tío Leandro Tío Leandro Le quiero decir algo ¿Qué pasó? Maestra, maestra Le quiero decir algo Mande Y aquí suena la que, la que Señor locutor Me complace con una canción ¿Con cuál? Con Complacido Y para que no se les vaya a olvidar el título de la canción Ey, ey, ey Todavía no se termina, eh Ahora todos los niños presentes Ayúdenme a cantarla Automotriz Alcalá, los líderes de mecánica en general presentó Voy a tapizar mi carrito, voy a tapizar mis mueblitos Para así, sí, sí que se vean mucho, mucho más bonito ¿Y con quién creen que nos encontramos? Con Israel de Marvel Tapicería Israel, la gente que nos está viendo en la televisión Hay que decirles, hay que platicarles de nuestros servicios Claro que sí, mira, estamos aquí ubicados en Avenida Cruz del Sur Número 4493 Entre Avenida Patria y Avenida Conchitas ¿La colonia es? La colonia es Loma Bonita y Gidal, aquí en Zapopan Ya lo saben, estamos pegaditos a Tlaquepaque también Es donde se juntan los tres municipios Lo que es Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque Aquí damos el servicio tanto de retapizado, restauración y modificación De diseño de muebles, así de sillas Y de autos Todas las amas de casa que nos están viendo que quieren arreglar sus muebles De su casa, que nos llamen a los teléfonos Estamos a sus órdenes en el 1370-6697 Y también al celular para WhatsApp En el 331410-6262 331410-6262 Telas 100% Hay nacionales, importadas y para todos los gustos Y recuerden, por precio, calidad y garantía Marvel Tapicería Búsquenos en Facebook Marvel Tapicería En estos momentos aparece aquí para que nos busquen en el Facebook Que nos busquen en nuestra página MarvelTapicería.com Y nuestro correo electrónico ServiciosMarvelTapicería ArrobaGmail.com Al igual, segundo correo es MarvelTapiceríaFina ArrobaGmail.com Y trabajamos más de 1800 telas Y todavía aún más Eso, ya lo sabes Para autos, para muebles, sillas Todo lo relacionado a Tapicería Estamos para Servile Contamos también con las mejores recomendaciones Tales como el Aeropuerto Internacional de Guadalajara Restaurantes tan importantes como Peter Piper Pizza El Teatro Galerías Por mencionar algunos de los mejores Así como algunas agencias automotrices Y ya lo sabes que los estamos esperando en Marvel Tapicería Yesam Seguridad Privada y Custodias S.A.D.S.B Compromiso Confianza en el TAC Le ofrecemos seguridad comercial, residencial, hotelero, empresarial, industrial Custodia de trailers y camiones de carga Además, contamos con servicio de asesoría en seguridad privada integral en México Capacitación general en seguridad privada Seguridad privada femenina 28 años de experiencia nos respaldan Somos profesionales en el ámbito de seguridad privada integral Señor empresario, no permita que pase más tiempo Su seguridad es nuestro compromiso Yesam Soy feliz porque compro en Morfín Distribuciones Morfín El más extenso surtido en perfumería, abarrotes, farmacia, cosméticos, productos de belleza, cremas, regalos Además, tienda para bebés, pañales, biberones, no lo pienses más El mejor precio, mayoreo, medio mayoreo y menudeo Trabajamos los 365 días del año Amplio estacionamiento propio Bienvenidas todas las tarjetas de crédito, débito y vales Te esperamos en calle 56, número 877, Colonia Talpita Distribuciones Morfín Super Tortas Ahogadas Rovers La magia de la torta ahogada Celebrando su 36 aniversario Te invita a disfrutar de las tortas más deliciosas de lengua, buchi y carnitas Con la carne más blandita, además ricos tacos dorados y blanditos Acompáñalo de nuestras frescas aguas rovers y te pache el jamil Aceptamos tarjeta de crédito, amplio estacionamiento, ambiente 100% familiar Visítanos todos los días en nuestra matriz Margin de Jesús y López Portillo Dos cuadras del Hospital Civil O en nuestra sucursal Río Mezcala y Boulevard Plaquepaque Te esperamos, Super Tortas Ahogadas Rovers La magia de la torta ahogada Hacienda el Eden Eventos Un lugar del pasado con el confort del presente Donde podrás festejar tus eventos importantes con un toque único y diferente Vuelve tu día inolvidable Bodas, 15 años, graduaciones, eventos empresariales, sociales Llámanos, estamos para servirte 36 98 03 16 El mejor presupuesto para ti Ven y conócenos José María Iglesias 37 25 Colonia Beatriz Hernández, Sector Libertad Hacienda el Eden Eventos Un lugar del pasado con el confort del presente Taller Juanra, familia Carlos Zamescua Tiene el mejor servicio para tu auto Somos los expertos en alineación, suspensión, frenos, balanceo, entre otros servicios Aquí encontrarás calidad al mejor precio Llámanos sin compromiso Rete 700 0 0 0 7 18 O visítanos en Avenida Madre Selva La cruza con Avenida Salatitán En Alameda de Salatitán Te esperamos, familia Carlos Zamescua El taller Juanra Mosquiteros Gladys El producto más novedoso del mercado Olvidate de los insectos a la hora de dormir Sobre todo de los molestos zancudos y moscas Además previene las fatales enfermedades Desde el zancudo del dengue y el brasileño Con nuestros mosquiteros Gladys Encuéntralo en distintos tamaños y colores En la calle 13, Mercado de Abastos Con el negro Recuerda, el producto más novedoso del mercado Mosquiteros Gladys ¿Tienes una refaccionaria? Ven con nosotros y encontrarás el mejor precio Aquí en Autopartes Americanas Autopartes Americanas Somos importadores directos de fábrica Con los mejores precios del mercado En refacciones automotrices Visítanos en nuestra matriz Los Ángeles 31 Cruza con Calza Independencia Y Dr. R. Michel En Guadalajara, Jalisco Autopartes Americanas Automotriz Alcalá Mecánica en general Te ofrecemos la mejor calidad En la reparación de computadoras Fallas de sistema automáticas como eléctricas Motores, suspensiones, frenos, modificaciones Escaneo por computador actualizado Transmisiones hidráulicas y automáticas Afinaciones de motor y caja Contamos con seguro para tu vehículo Somos los especialistas en puli y edición Además, control de emisiones Aceptamos tarjetas de crédito Amplias instalaciones Personal altamente capacitado de las mejores escuelas Automotriz Alcalá Mercado de carnes La Holandesa La mejor calidad, al mejor precio y servicio Trae para ti carne de la mejor selección Res, cerdo y pollo Además, deliciosas carnitas, gorditas, taco dorado Y chicharrón prensado botanero Visítanos en nuestras cuatro sucursales Una cerca de ti Santa Margarita, Oblato, Santa Fe y Arenales Tapatíos Mayoré y Menudeo Contamos con servicio a domicilio Recuerda, la carne más rica y fresca Solo la encontrarás en Mercado de Carnes La Holandesa Una cerca de ti Distribuidora y comercializadora El Negro Una tradición en Guadalajara Te esperamos en la calle 13, Mercado de Abastos Con el producto que tú necesitas al mejor precio Huevo, ahora ya tenemos marca la joya Alimento para mascotas, cereales, semillas, aceite y muchos productos más Recuerda, contamos con gran variedad en huevo De la mejor calidad al mejor precio Tenemos los mejores precios para la gente tapatía Te esperamos en distribuidora y comercializadora El Negro Una tradición en Guadalajara Llantas Económicas Calidad al mejor precio Somos los número uno en rines y llantas de alta calidad Contamos con una gran variedad de las mejores marcas Facilidades de pagos con tarjetas participantes Te mejoramos cualquier precio Mayoreo y menudeo Llámanos, presupuestos sin compromiso 3618-7109 Llantas Económicas Autopartes Americanas Te ofrece Venta de refacciones automotrices para todas las marcas Motores a gasolina y diésel Motor y clutch todas las marcas Nacionales importadas Además, venta de montacargas y refacciones de las marcas Nissan, Toyota y Max A los mejores precios Para más información, visita nuestra tienda en línea www.autopartesamericanas.amahuebs.com Te esperamos en Autopartes Americanas Me voy a bañar con jaboncito y agua Jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Carne más rica y fresca En mercado de carne en la holandesa Vájale, compadre La carne más rica y fresca En mercado de carne en la holandesa La gente que está paseándose Es tiempo de ir a los parques acuáticos A los balnearios ¿Dónde compran su carne? Van a saber dónde la compran ¿Dónde compraron este chorizo y esta arrachera marinada? Mercado de carne en la holandesa Con la carne más rica y fresca Ya lo sabes Te estamos esperando en nuestras cuatro En nuestras cuatro Empresas Porque la carne más rica y fresca En mercado de carne es La holandesa Mer Barata y marinada En la arrachera La arrachera más rica y marinada Es mercado de carne en la holandesa Y te estamos esperando en nuestros cuatro domicilios Oblatos Jadis 56 O Juan de Dios Roblado Arenales Tapatíos Te la humulco en Santa Fe Y en nuestra matriz Santa Margarita Porque la carne más rica y fresca En mercado de carnes La holandesa Se nos terminó el programa del día de hoy Pero recuerda que te esperamos Viernes, una de la tarde Sábado, diez de la mañana Y domingo, ocho, treinta de la mañana Por el Ocho TV Y te estamos esperando en mercado de carnes la holandesa Calle 56 Hija de muchas gracias chicos Ahora sí que nos tratamos súper bien Teresita, Ale, Josué La verdad, mil respetos Son unos chicos bien a todo dar Los que están esperando a todos ustedes Que vengan a comprar Las mejores carnes del mercado Y los mejores precios Aquí en calle 56 Cruza Concade Oblatos Vámonos Nos vemos el próximo viernes Una de la tarde Sábado, diez de la mañana En dos, cinco, treinta Por ocho, por ocho, por ocho TV Y nos vamos desde mercado de carnes La holandesa Aún acerca de ti Es un joven bueno Eso, ahí está el punto Le estamos regando Ay, tanta cosa No, le estábamos regando Súper regando El candidato el buen Manolo Necesita un video como ese ¿O qué? Mi productor Rayo Y qué mejor Unirme con el artista Más fresco y puro Y limpio de la televisión Gracias, Manolo ¿Cómo quieres que se llame el tema? Pues ya después veremos Len, pero tú ayúdame De veras Estoy con todo Hay que darle, Manolo Vamos, Manolo No pares Mano, Manolín El candidato más contento Mano, Manolín Él sí hace sus tareas Mano, Manolín Ayuda a toda la gente Mano, Manolín El candidato más feliz Manolín, Manolín, Manolín Manolín, Manolín, Manolín Manolín, Manolín, Manolín Manolín, Manolín, Manolín Yo soy Manolín El candidato de la gente Yo soy Manolín También bailo alegremente Yo soy Manolín El candidato diferente Y lo voy a decir Yo sí voy a cumplir A cumplir, a cumplir, 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 a cumplir Mano, Manolín Si te vamos a apoyar Mano, Manolín Por ti vamos a votar Mano, Manolín Tú serás el triunfador Mano, Manolín Tú serás el ganador Manolín, Manolín, Manolín Manolín, Manolín, Manolín Manolín, Manolín, Manolín Manolín, Manolín, Manolín La verdad Len, no sé ni cómo pagarte Este esfuerzo que hicimos en este video Estoy bien agradecido Y qué mejor que grabé con el artista del momento Y el más limpio y puro de la televisión Gracias a ti mi Manolo Mi música, mi humilde música está para ti Y tú serás el ganador Así será Ok muchachas Y yo sí voy a cumplir ¡Salud! Salud por Manolín, Manolín, Manolín Mercado de Carnes La Holandesa En nuestras cuatro sucursales Oblato, San Café, Arenales Tapatíos y Santa Margarita La carne más rica y fresca presentó Llantas Económicas Con los mejores precios del país Con unidad móvil Y Servicio Domicilio presentó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!